Let's go Vamos a hacer una misióncita de De quest Supongo The golden path O Misiones de las estrellitas, supongo que las buenas Buenas, las de misión O sea, las de Supongo que las dos son de De lo que es el juego De la campaña, pero Recuerda que este juego Lo jugaba sin cámara Aquí Puede que Este sea el Objetivo, así que vamos a ir Vamos a ir aquí, está mucho más lejos Y después Del tirón Hacia arriba Tenemos que Tenemos mariposas Vamos a ver si tenemos Las armas que tocan Signatures Llevo lanzacohetes O sea, lanzagranadas A ver, como si de arm No está mal No está mal, pero Puede que estando montado en algún sitio Me sea más útil otra Pues sobre todo porque Esta no tengo No tengo Amo Bueno Pues llenamos de amo Y pista Marchando La misión Vamos, no more Ok, so Right there Un amigo mío Un amigo mío Dice que lo presenció todo Un amigo mío Esas frases que estaban ahí atrás Son de De Cora ¿Conocéis a Cora? El de El canal de Cora En Youtube Pues esas frases las doblo él Se nota bastante Si has subido su canal Que fue el tío Que Que puso la voz A ver si encuentro un jodido coche Oh, un coche Es un poco tartana Uh, pero tiene Uh What Pero tiene ametralladora Está persiguiendo Un chita A un puto Hipopótamo ¿Qué coño era eso? Malditas águilas, tío Joder Madre mía Qué preciso es esto Bah Anyways Cuando llevo un coche de esto Estoy deseando Encontrarme con alguien Pero no Nunca ocurre Fuck you all The Lieutenant Que es este Que es este Venga mi camioneta Que es la que tiene arma No por otra cosa Marchando Oh Era un pesado ese tío O sea, no un pesado Sino que llevaba armadura Ya puedo montar Elefante No sé si os lo he enseñado En algún vídeo Pero Ya puedo montarlo Si están muy risas Venga ¿Alguien más? A tomar por culo Ya Está al otro lado De la montaña ¿Verdad? Pesadilla La radio Una vez que entra En el coche Joder Lo he matado Lo he matado Lo he matado Nope Pero he encontrado esto La acción de que encuentras uno de estos Es pura magia Y ahora sacase la manza granadas Solo que enseguida Seguida así Joder Porque no puede subir muy alto Vale Es aquí dentro Ah, sí En el templo este Aquí ya había estado Aquí ya había estado De su parte Gracias Gracias hermano También dijo que el opio De la fábrica de té Estaba listo para el herpío Hay que destruir ese venero ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento Y los campos A mí Ya lo hemos discutido Convertir Kidad en un narcoestado No es la solución Sabal No tenemos recursos naturales ¿Y cuando seamos libres qué? Las minas se han agonado Los campos arruinados por años Liberamos a nuestro pueblo ¿Y luego qué? No actuamos así No somos así Si haces esto No eres mejor que peigan Es la quiebra moral Mejor que una quiebra De verdad Uh, ¿Tienes que elegir otra vez? Y ya Que le jodan a la María Se supone que venimos a liberar el pueblo Patinado Ve a la vieja fábrica de té Y préndele fuego La fábrica de té Hacen de todo menos té Los cabrones Yep, ok Let's go Préndele fuego Os... ¿Suenan estas mierdas? Bitches Tengo cócteles Siete cócteles Ay, solo puedo cambiar el... El lanzagranada Ah, no, no Vale, vale, vale Vale, vale No puedo ponerlo aquí Fuck Es que la metralla ahora Es demasiado buena Para cambiarla Me apañaré con los cócteles Es que traer el sniper Es muy tocho Quitar esto Es muy tocho Digamos que me apaño con los cócteles Y si no, ya veremos Gracias No te halla más algo Y seguiría dando la chapa encima Que te lleves algo Si no, claro No puedes hacer la misión Un karma de venta aquí abajo No te halla más algo No te halla más algo No te halla más algo No te halla más No te halla más nada No te halla más No problem, no problem Se supone que va a haber malos Uh, hay unos cuantos puntos Sí, sí que hay malos Punto más alto Vamos a dejar esto por aquí No te caigas Vamos a tomar medidas Bien, un par Tres Está muy lejos, pero creo que podría matarlo Un perro Un perro Sigue peñita, sí Otro Ok He llegado al lugar ¿Ves esos campos? Son de opio Incéndialo todo Los cultivos, las cosechas Quiero que pegan huele desde su palacio El humo que su fortuna desprende al arder Los snipers parece haber pocos Eso es bueno, solo aquel Acuérdate de los perros Si te acercas, tocotó ¿Qué pasa? Tincho E E LP 123 Vaya numercito, has elegido Tío Estoy limpiando una misión Tenemos que destruir Campos de opio Y voy a hacerlo como siempre En stealth Modo sigilo Modo sigilo Vamos Es entre los menos posibles Si tengo que meter un sniper y luego otro y luego otro Tampoco me importa, ¿eh? Pero intentemos que no O sea, hacerlo Bien, y el primer campo está El más alto Ahí Así que tenemos este perro Que no va a ver nadie morir Porque este tío no está mirando Y este no hace ruta por ahí Los snipers están muy altos Así que este perro es fácilmente eliminable Así Perfecto, nos falta el perrito ahí Y ir eliminando la peñita Ya sabéis, ya sabéis Esto sí que era más complicado De lo que me parece No hay problema, no hay problema Porque tenemos un incendiario Tenemos un punto más alto Y esto me lo liquido rápido Vale, otro incendiario Aquí no puedo esconderme Pero aquí arriba sí So No problem Mientras no hay animales tochos Otro Madre de Dios Ok No puedo matar a más peñita Y tampoco puedo acercarme mucho más Porque el perro está ahí atento Y no quiero tener que matar al perro Y discutir a la parda Creo que los mataría a dos igualmente Pero bueno Ese no es el plan Uno fácil Dos Quizá no tan fáciles Una tubería Bueno, pero si me la juegas A disparar y luego no explota Mal Vamos a hacer lo siguiente Perfecto Ahí no hay tío, bueno Creo que le vería El primer campo está allí abajo A ver, a ver Eso Tenemos Cuatro En cada punto Tenemos uno enfrente Pero es que porque No marca ningún sitio Donde está el campo Es como Vale, cuando te acercas Sí que aparece el cuadradito Uh Este no ve a ese Yo creo Ni de broma De hecho Este es el campo Este es un camión Inflamable O sea Sumas uno más uno Y Vamos a pillar posición Bien Muy bien vorado La Plaza Yo creo que no van a poder apagarlo, pero bueno. ¿En serio? Fuck me, es verdad. Perfecto. Pero en marca hay electricidad, pero ¿dónde? ¿Para qué joder esa torre? No entiendo muy bien el sistema. Eso podría ser... Ah, vale, está aquí abajo. Parece manual, además. Vamos a ir eliminando, por lo visto. No me ha visto nadie. Creo que es perfecto. Vale, que es muy lejos. ¡Uh, nadie! ¡Corre, corre, corre! Ese no ha mirado. Perfecto. Perfecto. Nada. ¡Uh, otro! Vale. Nadie, nadie. Nadie ha dicho nada. Just perfecto. 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 Esto debería estar en llamas de nuevo. Efectivamente. Efectivamente. Volvemos a la posición inicial.